Ha sido una noche confusa en Palmira. Por un lado, todos hemos recibido reportes de presuntos abusos cometidos por agentes del ESMAD contra manifestantes del paro nacional. Inmediatamente, miembros de la Administración Municipal y el personero se dirigieron al sitio de los hechos. El personero emitió un reporte público a las 10 y 27 de la noche desde la zona del peaje del SIAT, en el cual informó que en ese punto todo se encontraba en orden y que no había confrontación. No obstante, en este momento, el personero, miembros de la Administración Municipal y Garantes de Derechos Humanos continúan un recorrido por la zona buscando entre los extensos cañales posibles víctimas o personas que estarían desaparecidas. Por eso decidí venir personalmente al Hospital Raúl Orejuela Bueno, donde encontré lo siguiente. Un herido que está en cirugía por un disparo de arma traumática en el abdomen. Otra persona con trauma de cadera y lesión en la frente, quien mediante rayos X se le descartó fractura de cadera y ya fue dado de alta. Tenemos otro herido en el antebrazo con una cortada a quien ya se le dio de alta. Tenemos otro herido con traumatismos en varias partes de su cuerpo, incluido un proyectil de arma traumática en la espalda. También, afortunadamente, ya fue dado de alta. Y tenemos otra persona herida en el tobillo que se encuentra en otra institución de salud del municipio, que es la Clínica Santa Bárbara, que aún continúa en observación. Todas estas cinco personas heridas esta noche son mayores de edad. Estoy, por supuesto, al frente de la verificación de todos los hechos para llegar al fondo de lo sucedido. Como saben, estamos viviendo un momento complejo. Yo personalmente no he dado la orden al ESMAD ni al Ejército de atacar a estos jóvenes. Por el contrario, desde el pasado viernes me reuní con diversos defensores de derechos humanos en el municipio, con el único propósito de promover la mediación y evitar confrontaciones violentas en el marco de la protesta. Cabe recordar que en el Valle del Cauca se ha instalado un Consejo de Seguridad en cabeza del comandante de las Fuerzas Militares por orden del presidente Iván Duque. Mi primera obligación como alcalde es velar por la seguridad y la integridad de todos los palmiranos. Y por eso mañana he citado a primera hora un Consejo de Seguridad extraordinario para que la Fuerza Pública rinda cuentas de lo sucedido, al cual hemos invitado a diversos garantes de derechos humanos del municipio para que puedan corroborar la información ahí presentada.